Ya se va la cumbia Mi compañero Electro Boys La Cuclefac Electro Boys Proyectando el entorno sonidero Electro Boys Vamos a bailar, tema sabroso, guitarras locas Para que todo el mundo baile Rene a cabina Miren la memoria, Rene a cabina Vamos a bailar Para Rufo Tierna Para Pirana y Cañas Para Proez Que creen las guitarras del TIEBLO Damn Shadow Now that's cumbia LARHHH 10-23 años Vamos hablando con incendios Y se conoce la ambición de este sonido de corazón Ya se agradece a reconocer A todo el pueblo de El más cabrón dice San Pablo Vacación CHF Que los niños son Hugo Para el pool Para el chaval Para el chaval chino Para Javis Para Lagañas Para Gershaw Lochoy El cruz regalito Para Juanito Para Para Sonipanía Para Misecita Soni Misecita Soni Y Rodillo Soni Vacación Misecita Sonidera A Misecita Sonidera Que nos acompaña Vamos a bailar Y venga la cumbia papá Botonac La cuicale De Chinat la puebla Zahue Misecita Soni De Brooklyn Vibe Vamos a bailar Vacación BDM Quienes son los Electro Boys Palamale Y Tupayoso Jorrever Villos de la Luz Almar Locas Patreños Enani Palamorros 166 Y Toníx de Corazón de Ángel Para Chicos Patria La Cuicale Leyes del Sabón La Puebla Fabriciados Casper BDM Ahí va BDM Zah 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 A esa Cumbia Esa como un sartillo para Step Brooklyn Vibe Ahí está para Diana Dice nos acompaña Para Diana Rubo Y de pequeña Emilia Y Palazzo de Corazón ¡Ahhh! ¡ע 현cille! ¡Dame Shadow! Now that's cumbia Para Luis y Toluca Para Doble D Yeah, that's nice Juan Loco y el Doma Sale Y se vio timbal Ato timbal dice Vacación BLC De la bienvenida para Niga Y Chinchuchito Para Chango El Moto Chavita Y ahora se acompaña El Moto Chavita Botonac Tlacuicale De Chinatla, Puebla Zahue Y ya se va la cumbia Y ya se va la cumbia Mi compadre Electro Boy De Brooklyn Five A esa señora que si La que me de las guitarras locas Muy especialmente para toda la banda Que nos acompaña En esta noche Hoy Aquí En este lugar Continuamos jóvenes Fondo Musical En esta noche Góvenes Queremos seguirnos Un tema más Arriba de Cumbia Y también nos piden señor El tema El tema de Payoso de Rodeo En esta noche Queremos irnos Un tema más Y ya viene el Payoso de Rodeo En esa En una ocasión ¿Crees que sí? Búscanos en Youtube Facebook Twitter Y Blogger